Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo pensé que me querías Pero todo era mentira Un cuento falso de amor Una fantasía Y ahora ya no quedó nada La promesa que juraba Tengo roto el corazón Pelí y alivia mi alma Ojalá que volvieras conmigo Que todo fuera como antes Y que no tuviéramos distantes tú y yo Tú y yo Ojalá que tu madre me vea bien Y que deje de hablar por la calle Esa mentira ya no se la cree nadie Ya no, 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 no Ya no puedo más Quiero sentir tu piel, yo te quiero rozar Vente conmigo esta noche nada más Y olvídate de lo que dices Sabes que yo soy de ti Y por mucho que lo intentes Sabes que no te olvidarás de mí Ojalá pudieras volver atrás Yo solo pido otra oportunidad Quiero fundirme contigo Vámonos a la oscuridad Ojalá pudieras volver atrás Yo solo pido otra oportunidad Quiero fundirme contigo Vámonos a la oscuridad Ojalá que volvieras conmigo Que todo fuera como antes Y que no tuviéramos distantes tú y yo Tú y yo Ojalá que tu madre me vea bien Y que deje de hablar por la calle Esa mentira ya no se la cree nadie Ya no, ven Yo sé que me necesitas Yo te necesito también Deja ya la tontería Que olvidemos el ayer Yo sé Que la historia ya está escrita No puedes retroceder Cuando se enciende la llanta Tu cuerpo lo pide y no se puede contener Ella me subió en la estrella Me dejó caer y todavía no borró su huella Otro traigo me sacaba la botella Sabes que aunque pase el tiempo Será mi hijitana bella Ojalá pudieras volver atrás Ya solo pido otra oportunidad Quiero fundirme contigo Vámonos a la oscuridad Ojalá que volvieras conmigo Que todo fuera como antes Y que no tuviéramos distantes tú y yo Tú y yo Ojalá que tu madre me vea bien Y que deje de hablar por la calle Esa mentira ya no se la cree nadie Ya no Luis Cortés Luis Cortés Luis Cortés Lelelelelelelele Ey SBR Scorpio Dímelo Nerso Souplaster Record